En el Ferrol del Caudillo, una compañía del Tercio del Norte de Infantería Naval, es revistada por el ministro de Marina Almirante Abarthuza, a quien acompaña al capitán general del departamento. Saluda después el ministro a las autoridades y a la oficialidad de la fragata rápida Roger de Lauria, que ha sido construida por la empresa nacional Bazán y que va a ser botada. Esta nave, de cuyo lanzamiento fue madrina la esposa del ministro, tiene más de 116 metros de eslora total, 11 de manga, 6,5 de puntal y un desplazamiento en plena carga de 2.893 toneladas. El Roger de Lauria se desliza por las gradas hacia el agua en 32 segundos. Esta fragata podrá alcanzar una velocidad de 38 nudos y su dotación la componen 260 hombres.